¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ese es todo otro sermón que hay que hablar de eso, ¿verdad? Pero descanso no es igual a pereza. La pereza es una desgracia, pero no descansar también se puede convertir en una desgracia para tu vida. ¿Qué hizo el Señor en Juan capítulo 4, versículo 6? El Señor se sentó. ¿Por qué? La Biblia dice ahí que Jesús se cansó por todo lo que ya venía caminando. Era cerca del mediodía, el día estaba pesado. No voy a hablar del encuentro que tuvo ahí con la mujer samaritana, pero sí quiero decirle que si el Señor se cansó y se sentó, decirle al que está a tu lado, algunas veces decirle, tenés que sentarte también. Cuidado con la pereza, pero cuidado con el afán. Marta, 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 turbada, porque ella le decía al Señor, Señor, decíle a María que se levante, está sentada y yo acá estoy con todos los quehaceres sola. Y Jesús le dice, Marta, Marta, confundida, turbada, María está llevando la mejor porción. Ella le estaba sirviendo al Señor, pero María estaba llevando la mejor porción. Jesús se cansó, se sentó, esto representa un cansancio físico. Él se sentó en aquel lugar. Pero el Señor, en medio de ese cansancio físico, porque hay cansancios y cansancios que vamos a tener en la vida, porque el mal cansa, pero haciendo el bien también te podés cansar. Pero en medio de ese cansancio físico, Jesús se sentía pleno. ¿Por qué? Porque Él estaba en lo que María estaba recibiendo. ¿En qué? Decí conmigo, acabar, decir conmigo, acabar la obra que me encomendó mi Dios y Padre. Eso es lo que dice el Señor en el contexto de Juan capítulo 4. Porque sus discípulos llegan y ellos habían pensado que Jesús había comido, pero Él decía, yo tengo una comida que ustedes no conocen, que es acabar, cumplir, hacer la obra del Padre. Aunque Él estaba cansado físicamente, Él se sentía pleno, Él se sentía satisfecho, Él se sentía contento. Pero ese cansancio físico, aunque Jesús se sentía pleno, se sentía completo, tiene que tener una respuesta física. ¿Cuál fue la respuesta física? ¿Cuál fue? Jesús se sentó. Descansó. Es necesario descansar. Y no solamente descansar físicamente, sino también decirle al que está a tu lado o a vos mismo, es necesario decirle, descansar también el corazón. Porque hay un cansancio del corazón. El cansancio del corazón afecta tus emociones, comenzás a sentir todo como que los cables se conectan, hay un cortocircuito, ya no ves claramente, porque te cansan los pensamientos, comenzás a tener pensamientos negativos, parece que nada va a salir, te da cansancio también, te termina afectando eso físicamente, ¿verdad? Y bueno, y ahí comienza, lo último es, comienza a haber cansancios en medio de las decisiones buenas que tomaste en tu vida. Proyectos de vida. Ejemplo, en mi área, matrimonios. Gente que está cansada en su corazón. ¿Quién más, quién menos, hermanos? Me pasó a mí, me desnudo así como quien dice sincericidio. En más de una ocasión, no solamente yo, Luz Marina también, Luz Marina de mi esposa. Hemos tenido un genuino, no fingido, hermanos, cansancio del corazón, del uno para con el otro. Donde está el cansancio de los pensamientos, donde vos decís, ¿será que ella tenía que ser? ¿Será que no era otra? Y ella también, ¿será que no me tuve que haber quedado con aquel novio? ¿Será? Este parecía que se convirtió, pero otra vez, ¿qué es lo que es su vida? Y todas esas cuestiones que cansan, cansan las emociones y terminan cansando también nuestras decisiones. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo respondo? ¿Cómo es que Pepe y Luzma también continuaron y están aquí y hoy son consejeros matrimoniales y confiesan que tuvieron ese tipo de cansancio en medio de sus corazones? La respuesta es una sola, mi hermano, mi hermana. Y yo sé que sabes, es Jesús. Es tan simple y tan profundo, tan cerca y tan lejano, tan claro y tan confuso al mismo tiempo. Porque decir Jesús parece que la gente piensa que es una religión, parece que va a venir alguien, te va a poner la mano y va a pasar un tipo, un arte mágico ahí que ¡boom! va a salir ahí toda tu amargura y va a venir un nuevo tiempo. Dios obra de maneras milagrosas y yo pudiese hablar mucho de eso. Pero estoy diciendo, cansancio requiere un factor muy importante, tiempo. Y cuando digo Jesús me refiero a la palabra de Dios trabajando en tiempos sobre tu vida, en medio de esas cuestiones que te tienen agobiado, que te tienen agobiada, en medio de tus cansancios. Nos vamos al ejemplo, nos vamos a la palabra, Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 22. En aquel tiempo, dice, respondiendo Jesús, dijo, te alabo Padre, el Señor estaba alabando. ¿Saben por qué? Él decía, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos de ese tiempo, la gente que alegaba ser aquella que es digna de ser escuchada. Y las diste a conocer o las revelaste a los niños. Y no se refería a los niños, literalmente niños de edad biológica, sino a aquellos que como niños, naciendo de nuevo en la fe, se acercaban a Dios como un corazón de niño confiado hacia un buen papá, una buena mamá. Eso que perdimos, entre paréntesis. Nuestros niños no están tan confiados. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos descansados, estamos agobiados y transmitimos hartazgos y no ejemplos. Entonces, Padre, te alabo porque le revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas. Y acá él describe qué es lo que está queriendo decir, por eso no se refiere meramente a un niño, porque la fe es para la gente grande, la que tiene uso de conciencia. ¿La fe en qué sentido? ¿Sos pecador? ¿Qué es pecado? No robes, no mientas, no codicies. Un niño muchas veces no puede tener toda esta interpretación. Al adulterio no es solamente el que se consuma físicamente, sino el del corazón. ¿Cómo le enseñas a un niño que todavía no tiene sus hormonas, verdad, fluyendo sobre su cuerpo para poder tener ese tipo de atracción? Y todo aquello que se hizo, que sí podemos hacer los adultos, ya sea físicamente o en el alma, nos entendemos practicándolas y automáticamente nos entendemos necesitando de esto que va a decir, del amor del Padre que el Hijo da a conocer. Y eso un niño no puede entender. Pero comienza la relación de los que descansan, de los que descubren el reposo, el Shabbat espiritual como la historia de niños que van a ser enseñados a hablar un nuevo idioma. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo el Señor. Juan 14, 6. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Contexto, sabios, entendidos. No es publicanas o publicanos, no es prostitutos o prostitutas. Cansados aún de su bien obrar en relación a querer un descanso que no está al alcance del ser humano. Hay gente que hace obras altruistas con sus bienes, con sus recursos y se terminan suicidando. Y pudiésemos dar nombres, pero no es el punto. Pero entran en internet y van a encontrar ese tipo de situaciones reales. Que vos decís, ¿cómo hicieron tanto bien? Y después pueden sentir que sus vidas ya no tienen sentido al punto de cortarlas. Porque se supone que tendría que estar alimentándolos. Se refiere a las obras muertas de la ley, de querer pretender que ellas van a generar un descanso. Son como trapo de inmundicia, dice la palabra de Dios. Y el trapo de inmundicia, literalmente, contextualizando, representa esa venda que se ponían los leprosos. Queriendo tapar una vida distante de Dios. Eso es lo que representa. Aunque puedan hablar como entendidos o como sabios. Fíjense, hoy la sociedad, hermanos, como gente que hablan como entendidos, como sabios, pero sus discursos son sutilmente de muerte y vistiéndolos de amor. De muerte social. Vengan a mí los que están trabajados y cargados. Y dice el Señor, yo os haré descansar. Te repito, el único que te puede dar un genuino descanso para el cansancio de tu corazón, el único. No es más que verseores, no es la religión evangélica, no es ninguna religión, es Jesús. Él es el único que te puede hacer descansar. No hay otro. Nuestro trabajo como iglesia es llevarte a sus pies. Continúa diciendo, llevad mi yugo. ¿Qué quiere decir? Decí conmigo, obediencia. Cuando dice, llevad mi yugo, te está diciendo, obedece como yo obedecí, el autor y el consumador de la fe que profesás. Llevad mi yugo sobre vosotros y si obedeces, ¿qué va a pasar? Obediencia es igual a, decí conmigo, aprender. Decí conmigo, aprender. Si no obedeces, no vas a aprender el poder que hay acá descripto. Vas a escuchar testimonio de otros. Tenés que obedecer que la fidelidad es buena para tu vida y vas a poder hablar de la plenitud que hay en tener un matrimonio sano. Si no obedeces, va a ser un discurso lejano. Va a tener sentido, parece, en algún momento, va a querer tener razón o hasta lo vas a querer experimentar, pero si no lo obedeces, nunca, verdaderamente, lo vas a poder aprender. Aprender. Desde mí, ¿cómo sucede esto? Vuelvo a decir, figura de obediencia, mansedumbre y figura de humillación, humilde. Porque no es fácil, no es fácil descansar según Dios si lo querés hacer en tu carne. Lo peor que te puede pasar es querer tener una obediencia religiosa sin tener el espíritu morando en tu carne. Qué persona fastidiosa, qué persona odiosa, qué persona, disculpen, homicida. Los religiosos fueron los que mataron a Cristo. Que decían en sus oraciones, no soy como ese pecador, diezmo, oro tres veces al día. Decí conmigo, obediente y humilde. ¿Para qué? Para que haya descanso en tu alma. Para que haya descanso en tu alma. Lo puedo repetir. Para que haya descanso en tu alma. Pero esto se practica desde el corazón. Manso y humilde de corazón. Y el Señor dice, porque mi obediencia es fácil y ligera es mi carga. ¿Qué quiere decir eso? No te puede cansar. Si te ponen así, no sé, 50 kilos acá y tenés que llevar una garrafa, dos bidones de esto, de 20 litros de agua. Llega cierto tiempo lo bajás, llega cierto tiempo lo bajás, ¿verdad? Para trasladar. Pero si te ponen un celular, un cuaderno en tu mano, no afecta a tu andar. ¿Qué quiso decir? Ligera es mi carga. Tu descanso depende de tu corazón, de tu relación con Dios. No de que Luz Marina esté amorosa, no de que Gaby y Rebeca sean las niñas más obedientes, no que en mi trabajo yo tenga el mejor salario, no que mis amigos me estén regalando todo el tiempo. Esa es una vida egocéntrica. Que nunca haya reposo porque nunca se satisface. Por eso Jesús estaba pleno y decía tengo una comida que ustedes no conocen. Cuando estaba cansado físicamente pero suplido en el Padre porque dijo cumplir lo que me encomendó el Padre. Eso es lo que al Señor le tenía descansado. Todo verdadero descanso del corazón solamente puede provenir del Señor. La ley dice ahí en Éxodo 34 21 dice seis días trabajarás más el séptimo día descansarás. Hay un principio espiritual ahí. Hay una gloria para identificar al Mesías en el día de su sacrificio y en su señorío te repito en su señorío Jesús es nuestro reposo. Jesús es el día donde somos libertados de los seis días que representa el día que es hecho el hombre y que se ha intentado desde Adán y Eva tejiendo un tejido valga la redundancia para cubrir su vergüenza Caín que también presenta las obras de su labrado y que no fue acepto delante de Dios descansar de esos seis días y que venga aquel cordero anunciado para cubrir nuestras vergüenzas y descansar de la aflicción de tener un corazón alejado de Dios no hay nada peor que vivir alejado de Dios eso es lo que más cansa y es lo que más le está volviendo violenta a la gente ¿y saben que es lo más triste? cuando se vive con un corazón alejado de Dios sin descansar dentro de una estructura religiosa esa es la gente más peligrosa Jesús es nuestro resposo Él es el descanso que Dios prometió en esa figura de la ley porque Jesús es la ley y los profetas cuando digo Él es la ley y los profetas todo aquello que se anunciaba como señales de que iban a acontecerse en relación al ungido al Mesías al Cristo son sinónimos en distintas lenguas griego hebreo y que iba a tener una vida recta las profecías y la ley y que no solamente iba a tener una vida recta sino que en Él se iba a cumplir la ley el sacrificio y las figuras del sacrificio es glorioso poder verlo en las sagradas escrituras y que el Espíritu Santo te venga a envolver con un descanso de saberte perdonado de soltar todo ese afán de todas las religiones que dicen hace esto y tendrás el cielo es imposible es inalcanzable no está al toque de nuestras manos pero si al de la mano de Dios su mano se extendió en favor de nosotros literalmente se hizo carne es Jesús Mateo 3 ustedes pueden ver ahí desde el versículo 1 Jesús sana un hombre que tenía manos seca y lo hace en un día de reposo comenzaron a querer destruirlo comenzaron a querer destruirlo Él hacía enseñanza muy sencilla gente si se te cae tu vaca tu oveja tu burro tu animalito en un pozo en el día de reposo le vas a dejar o aún en el pozo no la vas a sacar y este hijo de Abraham esta hija de Abraham no merece ser soltada soltado de su esclavitud y aquel hombre en la camilla que estaba y que siempre conocen que estaba ahí al borde del estanque donde cuando movían el ángel del Señor movía el agua y el primero que se lanzaba recibía la sanidad y todos me ganan y el Señor le pregunta ¿querés ser sano? y no hay con nadie que me ayude yo estoy acá ¿qué? ¿se querés ser sano? pero no te pregunté ¿querés ser sano? no te dije si querés alguien que te venga a ayudar si querés que esté aquí contigo esperando que el agua se mueva te pregunté ¿querés ser sano? y ustedes saben el Señor le da sanidad y le dice toma tu camilla levántate y anda ¿qué estás haciendo? hoy es sábado no podés cargar nada lo único le puedo decir el hombre que me hizo este milagro me dijo levántate toma tu camilla y anda Jesús es nuestro descanso donde tanto tiempo podemos pasar esperando y hasta juzgando nuestras situaciones como diciendo todo lo que nos rodea es injusto yo nunca luego voy a poder no tengo la fuerza soy un desamparado una desamparada y vamos a mirar en gente de Dios que puede pasar eso gente de Dios que vio el mover de Dios y que puede pasar eso no este pobre hombre que estuvo años tal vez tirado allí y que su mente ya estaba derrotada en el cansancio de la limitación de su enfermedad de su invalidez Jesús estaba mostrando que Él es el descanso que Él es el único que nos levanta de las ataduras de nuestro cansancio quiero leer ahí siempre les pedí hace rato que abriese en Mateo capítulo 11 miramos los primeros versículos del capítulo 12 ahora dice en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en el día de descanso en el día de reposo y bueno ustedes saben ahí les comento ellos espigan y comen y eso está prohibido recuerda la ley decía seis días trabajarás más el séptimo no trabajarás y bueno y el Señor es confrontado porque se les aparece ahí gente y el Señor les responde de esta manera aleluya David versículo 3 no habéis oído o leído de Él como Él hizo y también los que estuvieron con Él no se olviden no solamente Jesús es la ley es la profecía Jesús era hijo de David su reino no tendrá fin Bartimeo que decía el ciego Jesús hijo de David que estaba diciendo Mesías el Cristo ten compasión de mí recuerdan de David como entró en la casa de Dios y comió del pan de la proposición que no le era lícito comer ni a Él ni a los que con Él estaban sino solamente a los sacerdotes o no habéis leído en la ley que está abriendo el Señor los profetas la ley la Biblia el Señor es la Biblia o no habéis leído como en el día del reposo dos sacerdotes en el templo profanan el día del reposo y son sin culpa pues os digo que uno mayor que el templo está aquí tu reposo mi reposo y si supieseis qué significa vuelve a abrir la Biblia misericordia quiero y no sacrificio dejarás de trabajar para pretender descansar no condenarías a los inocentes porque el Hijo versículo 8 el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo como el Señor nos da descanso primer punto quiero que entiendas esto pero de una manera sublime y que no haya duda en tu corazón el Señor te da descanso alimentándote correctamente tienes que comer correctamente si solamente alimentas tu corazón tu mente con series que tenés que adelantar porque tienen partes obscenas que prácticamente son actos pornográficos y si nos estás adelantando te cuento que es como fumar o drogarte así te vas a esclavizar así te vas a contaminar así vas a generar dependencia así como la droga literalmente te puede matar ¿con qué literatura estás enriqueciendo tu alma tu intelecto? tus tomas de decisión de decisiones alimentarte correctamente es fundamental para el descanso físico pero también lo que estoy buscando hoy poder transmitirles para el descanso de tu corazón me encanta este salmo seguro que cuando lo digan pum ya te va a venir la porción que tal vez es también la que yo estoy queriendo compartir contigo salmos 23 Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos ¿qué está diciendo ahí? comida si vos no tenés una vida de lectura bíblica si vos no tenés una vida de devoción hacia la palabra de Dios nunca es imposible tener una vida de adoración de una adoración espiritual puede tener adoración pero tu adoración va a ser vana va a salir de una manera incorrecta por eso Dios está buscando digo bien gente que la adore en espíritu y en verdad de la mano del Espíritu Santo pero conforme a la inspiración que es la hoja de ruta para que nuestro corazón haya el verdadero descanso para que no estemos afanados por todo eso que le cansa a la gente vuelvo a decir para tener un buen descanso físico tenés que tener también una buena alimentación si sos un atleta tenés mucho desgaste y tu alimentación no acompaña tu rendimiento va a ir en declive es así estaba leyendo que Lionel Messi ahora con la edad que él está alcanzando porque para el fútbol aunque es un hombre joven verdad para el fútbol ya tiene una edad una edad donde el cuerpo comienza a tener un declive entonces él cambió toda su dieta hermano todo un equipo de científicos están ahí detrás de la dieta de este deportista que cuesta miles de dólares cada minuto que está sobre el campo de juego decir conmigo alimentación si no corres la carrera lícitamente dice el Señor si no competís como las leyes dicen dice el Señor por medio de Pablo cuando le escribe la carta a Timoteo haciendo la analogía entre el deporte serás descalificado no hay trampas con el Señor pastos Biblia así es si no hay Biblia en tu corazón tu descanso tu paz es falsa es arena y la situación es propia de la vida lo va a desnudar el Señor es mi pastor nada me faltará en lugares de deliscados pastor me hará descansar junto a aguas de reposo ven sustento él me pastoreará su palabra las aguas los ríos de vida que deben de fluir desde nuestro interior son nuestro reposo Cristo nuestro pastor es nuestro reposo decir conmigo para tener descanso comer correctamente seguro desayunaron desayunaron almorzaron seguramente se van a ir a cenar algunos tienen media mañana tienen media merienda media tarde tienen entremesa tienen bocadito tienen y se ve el resultado son bien fornidos según el desempeño así la alimentación repito según el desempeño así la alimentación cuando me tocó trabajar en albañilería hermanos literalmente comíamos fritura así no sé si eso me pasó un poquito la factura pero hermanos en un ratito tenés hambre otra vez quemás todo quemás todo así los muchachos que trabajaban ahí eran todos fibrosos parecían luchadores de MMA porque es un trabajo que te esfuerza físicamente y que demanda mucha energía y esa energía va en la grasa y esa grasa se consume y se gasta después ahí en el trajín de la jornada laboral era necesario comer así ¿cómo pretendes caminar con Cristo sin el pasto sin la palabra sin tu obediencia o será que la carga te parece pesada porque él dijo mi yugo es fácil ligera es mi carga para un buen descanso una buena alimentación primer punto segundo punto para un buen descanso tenés que quitar el temor de tu corazón no podés vivir en esclavitud todos estos temores que a la gente le tiene agobiada digo el trabajo será que será que el trabajo se va a cerrar será que mi pareja me va a dejar será que mis amigos me van a rechazar será que mi negocio no va a salir será que mi salud se va a empeorar será 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 y todos esos temores y terminamos somatizando terminamos dejar de ser atractivos porque estamos todos llenos de temor en el trabajo ni siquiera transmitimos confianza en ningún tipo de relación emocional y la gente también ya comienza a dudar pero somos más nosotros el problema que lo que nos rodea y nuestro cansancio le cansa a los demás un buen descanso es echar fuera el temor el perfecto amor recuerdan Juan el discípulo amado entre parientes ustedes saben que Juan nomás decía por él que el discípulo amado porque en el único evangelio en el evangelio digo que vas a encontrar que dice por Juan el discípulo amado en el evangelio de Juan pero es fantástico cuando fantástico cuando él dice el perfecto amor nuestro descanso echa fuera todo temor un tipo que estuvo preso que cuentan bueno no está en la Biblia pero la tradición y casi es como algo que se toma de manera muy certera que fue quemado en aceite hirviente y que por designio del Señor algunos toman que fue hasta la conversación que tuvo ahí previa con Pedro cuando le decía y este le preguntó Pedro por Juan el Señor le estaba restaurando a Pedro me amas si te amas me amas la tercera vez llorando y después no más Pedro colérico era Pedro hermano y este que está acá porque Juan estaba y el discípulo amado como que mucho con Pedro conmigo también Señor Jesús vos sos mi reposo sos mi descanso y cuando Pedro le pregunta por Juan le dice si yo quiero que viva para siempre ¿qué? ¿te importa? tú sígueme capítulo 21 del evangelio de Juan pero no estaba diciendo que iba a vivir para siempre porque está establecido que el hombre muera una vez y después un juicio pero lo que nos sostiene es el día también del encuentro con el Señor donde sabemos que nos vamos a levantar pero es el único entre todos los apóstoles que no conoció martirio que murió de viejo pero no fue fácil no fue fácil el perfecto amor enseñó a él echa fuera todo temor pero sus hojas naturales ¿qué dicen? Jacobo le cortaron el cuello a Esteban la apedrearon y ahí podemos volver a tomar y hasta escuchó lo que le anunciaba a Pedro ahora Pedro tú te ciñes pero vendrá un tiempo donde otro te ceñirá y te llevarán donde tú no quieres anunciándole con qué muerte habría de glorificar al Señor y se entera que Pedro fue muerto crucificado de cabeza sus ojos que dicen miedo pero que él escribe su corazón confiado en Cristo que escribe ¿qué estás escribiendo? el perfecto amor echa fuera todo temor si estás en temor es porque estás en desobediencia a la palabra porque te querés enamorar de una manera desordenada porque querés ganar dinero de una manera que no te es lícita no descansás en Cristo mi yugo es fácil y ligeras mi carga eso es lo que dice la palabra eso es lo que nos enseña el Espíritu de Dios a través de las sagradas escrituras dice ahí la bendita palabra de Dios le veo este pasaje hermoso Jeremías 30 10 dice tú pues siervo mío Jacob ahí puedes poner tu nombre tú pues siervo mío Vicente lo personifico no temas te dice el Señor ni te atemorices porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de la esclavitud que quiere decir no te voy a dejar en ese pecado mi hijo mi hija no te voy a dejar atrapado ahí es un auto invisible como alguien que parece que no está que está lejos pero no te voy a dejar ahí ni a vos ni a tu casa pero continúa diciendo descansarás vivirás tranquilo y no habrá quien te espante decir conmigo no habrá quien te espante vivirás tranquilo descansarás y así porque Jesús es mi reposo es nuestro descanso entonces tenés que alimentarte de la Biblia para tener un verdadero descanso del corazón tenés que expulsar los temores que quiere decir eso poner los ojos más en las cosas de la tierra que en las cosas de Dios así de sencillo y si no lees la Biblia cómo vas a tener fe de que hay algo que te espera verdaderamente pleno y cómo vas a traer eso que ya fuiste que ya fuiste impartido que ya te pertenece que ya fue más parte de aquello que es hacia donde vas que es lo eterno si no vuelvo otra vez al alimento si no lees la Biblia es imposible es como una ecuación es una causa que produce un efecto que la podemos ver muy claramente en Romanos 10 y 17 la fe viene creer el alimento por el oír y el oír de la palabra de Dios entonces alimentarte correctamente quitar el temor y por último literalmente para descansar para descansar para descansar decirle que está a tu lado tenés que descansar Argele era pero me encanta hacer eso Riancena por lo menos ya me termina para descansar tenés que descansar literalmente ¿qué hizo Jesús? se sentó literalmente ¿qué tenés que hacer a la noche? tenés que dormir ¿y por qué recalco el tema anoche? porque hay momentos que son oscuros que son oscuros en la vida y que son los momentos donde tenés que literalmente recostar tu bendita cabecita en tu almohadita la noche decíle a que está a tu lado la noche es para dormir no seas zombie sí la noche es para dormir el día para actuar Jesús es nuestro día y Él es nuestro descanso eran siete hermanos se está hundiendo la barca esto ¿qué es lo que le pasa? duerme duerme despiértenle ¿cómo podía dormir? en medio de una tempestad decirle que está a tu lado se puede y te conviene hermano ustedes me hubieron la psicología que lo practica hermano no estoy no le estoy ojo no le estoy poniendo a la ciencia a la altura de la palabra porque la ciencia es una figura del favor de Dios también Dios es el dador de toda ciencia pero vean la psiquiatría como practica se llama escuchado no hablar seguro cura de sueño donde te participan ¿verdad? de en tu cuerpo de ansiolíticos de cuestiones que te hacen dormir días para descansar necesitas dormir de noche Isaías 57 2 entrará en la paz descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios si no estás descansando en la noche estás afanado estás cargado porque tus ojos están más puestos en las cosas de los hombres que no vas a poder retener que en tu relación con tu Señor que es lo único que nadie nunca te podrá sacar y que es tu descanso que es tu descanso ¿ustedes épicos? ¿qué creen que le sostenía a nuestros hermanos ahí en los circos romanos ahí en ese lugar que la gente se quiere ir en Roma hasta yo de repente me quiero ir porque son lugares históricos eso está bañado con sangre el coliseo familias enteras así como se ve esa familia como se ven así padres con sus hijos en sus brazos y la gente aplaudiendo no porque entra un gol en un estadio de fútbol porque soltaban perros soltaban fieras leones y despedazaban a familias enteras niños incluidos no vas a poder imaginarte seres humanos practicaban eso seres humanos es un potencial que está que está en el corazón de la gente necesitas descansar en Dios porque tu devoción a alguna deidad se puede convertir en la mayor violencia si no tenés un corazón descansado genuinamente en Cristo repito este pasaje glorioso entrará en la paz descansarán en sus lechos recuerdan voy a consultar con mi almohada voy a descansar esta noche y mañana renovado voy a pensar más claramente eso quiere decir descansará en sus lechos es palabra de Dios todos los que andan delante del Señor vayan conmigo le dije que hay gente que puede ver el poder de Dios y que sus vidas de repente se apartan totalmente voy a tratar de terminar rapidísimo esto Elías hermanos Elías era un hombre que literalmente oraba y dejaba de llover oraba y volvía a llover pero todo lo hacía en el yugo decir conmigo en el yugo en obediencia Dios le mandaba un hombre de Dios Dios había traído un juicio ¿verdad? va a ser largo para que pueda explicar todo esto ¿verdad? se había separado de los hijos de Salomón un juicio por idolatría Salomón tuvo muchas mujeres Salomón comenzó a levantar dioses a las deidades falsas dioses con minúsculas de aquellas mujeres con las cuales él compartió su intimidad su corazón ¿verdad? y bueno y Dios le dijo se armó la podrida se va a dividir el reino por tu pecado pero por amor a mi siervo David que anduvo en mis mandamientos decir conmigo adorador decir conmigo descansó en Dios no quiere decir que no metió la pata descansó en Dios por amor a mi siervo David no sucederá esto en tus días sino en los días de tus hijos después viene Jerobo y el hermano y se divide el reino del norte Israel el reino del sur Judá y en el reino del norte Israel llega en un momento dado que está en el trono Acap ahí dice este era peor que el primero Jerobo dice la Biblia lo utiliza hizo lo malo que hizo Jerobo el mismo espíritu pero este dice este era peor este decir conmigo se casó con Jezabel Jezabel representa el paganismo representa la idolatría la dependencia del corazón hacia las cosas de los hombres toda la idolatría de los pueblos que rodeaban a Israel representaban una dependencia de las cosas que no podés retener ni te pueden hacer descansar jamás y bueno Jezabel representaba eso y ahí ustedes pueden ver hay tantos principios espirituales pero lo que yo quiero rescatar se sucede esto me voy al capítulo 18 verdad quiero acá cuidado con esto versículo 21 dice acercándose Elías capítulo 18 primera de Reyes disculpen no le dije el pasaje acercándose Elías a todo el pueblo dijo hasta cuando claudicaréis vosotros entre dos pensamientos recuerdan Santiago el hombre inconstante en su camino no pretenda recibir algo de parte de Dios estoy con Dios hoy no estoy con Dios estoy con Dios hoy no estoy con Dios qué descanso vas a tener tu peor carga tu peor lastre es tu religión porque no estás con Dios porque si estás con Dios te enamoras y la simiente de Dios permanece y no podés pecar no es que no te tropezas o no tropezó Pedro negó juró maldijo pero era del Señor era del Señor y lo que es del Señor es para siempre del Señor el Señor se encarga de los suyos pero estamos afanados qué pasa dividiste tus pensamientos si no te sentís descansado entonces dice dice Jehová que es Dios perdón leo mejor si Jehová es Dios seguidle si va al id en pos de él el pueblo quedó callado porque el pueblo no sabía descansar en el Señor entonces la hago corta en honor al tiempo pero sí ser irrespetuoso con la palabra él dice vamos a a permitirle al Dios que yo predico que es el Dios de Israel o al Dios que ustedes predican que es Baal toda esta idea es falsa 450 sacerdotes yo estoy solito aquí que diga quién es el verdadero Dios haremos un holocausto y vamos a pedir invocando su nombre que el Dios que sea el verdadero haga descender fuego sobre el holocausto pasan desde la mañana hasta el mediodía se cortaban gritaban se ensagrentaban decían cosas grotescas nada no pasó hasta el día en un momento dado le dice griten más fuerte capaz que está durmiendo así estaba lleno del Señor yo por lo menos así lo interpreto verdad porque hablaba con una autoridad de parte literalmente de Dios hasta que le toca él y va a invocar el nombre del Señor pero primero pide que se moje para que no quepa eso y conmigo no quepa duda tu descanso va a ser puesto a prueba pero cuando descansas en el Señor créeme que de ese descanso salís sin duda así funciona pero son ciclos que se van a dar en tu vida etapas y etapas etapas y etapas etapas y etapas ¿por qué? porque somos hombres y esa gloria del cielo que se depositó que es el santo espíritu de Dios el sello las arras de nuestra justificación algo que no puede ser sacado está en un vaso de barro somos hombres Elías invoca el nombre de Dios se consume todo lo locauto el pueblo se vuelve al único Dios verdadero al eterno y único santo Dios mueren los 450 sacerdotes de Baal acá como un chismosito se va y le cuenta a su esposa Jezabel le cuenta todito a capsito a Jezabelita y Jezabel le dice así como le hiciste a mis sacerdotes que me suceda a mí si yo mañana no te lo hago a ti gente no va a llover tres años y medio señora cociname a mí primero pero voy a cocinar para mi hijo y para mí vamos a morir cociname a mí primero estoy parafraseando por supuesto no es así nadie se me tropieza lo que están viendo en internet a mí primero le dicen o por lo menos hazlo a mí primero así para que parezca más espiritual el profeta Elías en la casa de la viuda de Zareta no va a cesar la harina en la vasija ni el aceite se enfermó el hijo de aquella mujer muere tres veces señor porque épico le hiciste esto esta pobre mujer encima me está dando comer me reciben todo este problema dale vida señor dale vida señor dale vida mira acá está tu hijo con vida ahora sé que eres hombre de Dios lo cuento así hasta parece jocoso no te vas a poder imaginar el nivel de comunión hermanos así como me están escuchando así caminaba con el Señor vive Jehová en cuya presencia estoy que así sucederá y así sucedían las cosas ni más ni menos en el lugar exacto en el momento exacto porque Dios hablaba a través de él pero Jezabel le amenazó ¿qué hizo? se fue corrió un día y te voy a comenzar a describir cosas que cuando estás cansado cuando estás cansada vas a comenzar a hacer sin darte cuenta vas a ver todo con peligro hay peligro tampoco somos tontos hermanos el prudente dice ve el peligro y lo evita no es que te vas no es tentarle a Dios estoy diciendo estoy con temor no el perfecto amor echa afuera todo temor Dios no te va a poner en un lugar donde su mano no te pueda sostener a eso es a lo que me estoy refiriendo vas a ver todo con peligro te vas a querer ir abandonar vas a querer dejar la gente que está contigo vas a sentir que estás en un desierto vas a desear morirte a mí me pasó nada tiene sabor capaz que no decís me llámete un tiro pero no tiene sentido la vida no sé si alguien ha sentido así alguna vez ese vas a querer morirte vas a hablar torpemente cuando estás cansado cuando estás cansada cerrá tu piquito les leo lo que les acabo de describir capítulo 19 versículo 3 viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí a su criado recuerdan viendo el peligro se fue dejó ahí su criado la gente que estaba con él y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo basta ya oh Jehová quítame la vida una de las características de las personas que no descansan bien es que ven negativo y hablan neciamente porque no soy mejor que mis padres y se ponen como el centro de todo ellos cuando perdón el días cuando hablaba de parte del señor él decía dice Jehová pero cuando vos te sentís que la carga es pesada y no la podés llevar es porque te estás poniendo como el centro del evento yo yo hay un solo gran yo soy yo no soy mejor que mis padres no es una auto evaluación sincera es un cansancio del corazón pocos profetas yo creo que solamente no sé Juan el Bautista habrá sido mayor que él aunque Juan el Bautista no se habla los milagros que se hablan de Elías digo Juan el Bautista porque Juan el Bautista era el encargado de decir este es el Cristo profeta mayor que ese nunca hubo ni habrá pero a Juan el Bautista lo comparan con Elías eres tú el Elías que había de venir estamos hablando de un hombre de Dios en serio que medio de su cansancio quería morir entonces ¿qué hizo? echándose debajo del enebro se quedó así conmigo dormido ¿recuerdan? cuando tenés que descansar ¿qué tenés que hacer? descansar se quedó dormido y aquí un ángel del Señor vino y lo tocó recortá tu cabeza confía en el Señor fuera temor y comé bien el ángel del Señor que le trajo cuando estaba dormido le dijo levántate y come versículo 6 entonces él miró y de aquí en su cabecera una torta cocida sobre las aguas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormir cuando estás cansado tenés que descansar no te hace menos volví a dormir no es que levántese no, no, no volví a dormir le dijo Dios no te va a pedir algo que esté más allá de tus fuerzas cuando vos te sentís que estás más allá de tus fuerzas posiblemente estás haciendo algo que Dios no te mandó porque mi yugo es fácil y ligera mi carga dijo el Señor no busquen sus propios caminos sean obedientes mansos y humildes y hallaréis descanso para vuestro corazón entonces volviendo el ángel del Señor para quitar todo temor por segunda vez lo toca y le dice levántate y come porque largo camino te resta ahí él se levanta fortalecido y se sucede un evento milagroso que espero el Señor estimule en tu corazón de fe ¿verdad? dice él caminó 40 días y 40 noches dejate hinchar un evento sobrenatural que sucede en favor de las personas que descansan en Cristo que usan la palabra de Dios para que sea su sustento para que sea su descanso yo repito así la hago repetir a mi hija cuando hay pesadillas digo en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tu Señor me hace vivir confiado que tengas una vida de victoria como elías no quiere decir que no debas descansar no quiere decir eso el rey Saúl en un momento dado en una victoria que se estaba dando en favor de Israel él dijo el que no come no bajo maldición hermanos pueden encontrar eso en el primer libro de Samuel capítulo 14 bajo maldición el que come va a morir si no le terminamos primero a los enemigos y después dicen van a comer el Señor estaba dando victoria por manos de su hijo Jonatán ustedes pueden ver eso en la biblia y Jonatán come el que no el que te prive de descansar no te garantiza una victoria tu victoria está garantizada solamente en el Señor Hechos 23 22 dice venido el día algunos de los judíos tomaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo no comerían que no comerían ni beberían nada hasta que hubiesen dado muerte a Pablo lo consiguieron no no es que Pablo no iba a morir por el Señor el sacrificio de falta de descanso de falta de alimentación no es garantía de victoria el ayuno no te da una oración respondida tu descanso en Cristo te da una oración respondida tu ayuno tiene que ser un descanso en Cristo una búsqueda de su voluntad para que el mansedumbre entre en obediencia y puedas ver su poder cumpliéndose en medio de lo que él planificó de antemano para tu vida no estás aquí al azar hay buras establecidas de antemano para que las tengas que transitar según Efesios 2.10 el caballo está lista para la batalla mas la victoria la da el Señor descansar en Dios significa esfuerzo parece una paradoja ahora descansar en el Señor significa esfuerzo dependiente el caballo está lista para la batalla mas Jehová es el que da la victoria o pudiésemos decir de otra manera descansar en el Señor significa esfuerzo obediente porque mi yugo es fácil y ligera mi carga aprendan de mi que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas dice el Señor descansar en la palabra si descansa físicamente alimentate de la palabra alimentate físicamente recosta tu cabeza en tu almohada dormí de noche el Señor el Señor se va a glorificar en tu vida en los días que Él te toma de la mano creelo por favor y echa todo afán todo temor porque el perfecto amor echa fuera todo temor para que puedan cumplir la obra que el Señor les encomendó porque les quiero decir con mucho respeto no son elías pero si Dios no dice otra cosa tu trayecto aún es largo amén nos ponemos en pie vamos a pedirle al Señor que nos renueve nuestras fuerzas y nuestras confianzas Él es bueno así conmigo el Señor es bueno Él es mi descanso Él me sostiene Él me cubre para que yo no tema aleluya bendita es tu presencia amado Cristo quiero bendecir cada corazón cada mente y nos ponemos de acuerdo para decir me desafano decirle me desafano no voy a dejar que me robe mi paz y mi descanso las cosas que no puedo retener voy a amar con lo que tengo voy a ser un canal de bendición otros van a venir a mí decirlo con fe para buscar el descanso que yo prometo tomar de ti y les daré de ti Señor dilo con fe yo le voy a dar de ti Señor porque es lo único valioso que en verdad le puedo dar a la gente seguramente voy a gastar mi dinero voy a gastar mi fuerza voy a gastar mi saliva hablando en muchos de esos contextos pero yo en todo eso les daré solamente de ti porque ellos te necesitan a ti como yo también Señor me despojo de todo temor decirle renuncio a todo temor renuncio a toda fatiga y afán descanso en ti Señor en esta hora vengo a reposar mi corazón en tus manos Santo Espíritu dame lo que necesito de ti tú sabes mejor en el nombre de Jesús de Dios